Tras anunciar la posible llegada de un fenómeno del niño, la Municipalidad del Porvenir, con el respaldo financiero de 4.000.000.000 de soles del Gobierno Regional de la Libertad, continúa ejecutando labores de encauzamiento y limpieza en puntos críticos de la quebrada San I. Delfonso. Como parte de las medidas preventivas, se está finalizando la construcción del muro de contención en la Avenida Hipólito Unánue y avanzando con la limpieza integral de la Ruta del Agua, esto para mitigar los daños ante posibles huaicos derivados de este fenómeno natural. La gobernadora, Joana Cabrera, y el alcalde del Porvenir visitaron la quebrada para supervisar los trabajos mencionados. ...como se están avanzando estos muros de contención de 1,80 m de altura, que tienen un espesor adecuado para que se pueda seguir esta ruta del agua. Así como también hemos podido verificar cómo se han hecho los muros a lo largo de las calles, cómo también se va a evitar en forma muy inteligente con unas placas de metal que se pueden desplazar para que pueda evitar que ingrese a otras zonas y solamente la ruta del agua se cumpla como debe ser. También acá este polideportivo se han hecho algunas acciones para prevenir que no ingrese el agua a estos polideportivos. Yo felicito al alcalde todo lo que se está realizando, también poder manifestar a la población que venimos trabajando por la salud de nuestro pueblo. Además, se llevará a cabo la implementación de brigadas de defensa civil, las cuales ofrecerán primeros auxilios a la población afectuosa. Hay un compromiso, más de 30 brigadas, en el cual va a permitir eso. En el momento que suceda, todos vamos a estar ya comunicados, comunicación 100%. Esperemos que no suceda lo que sucedió el 10 de marzo del 2023. Se afectó, pero ahí nos encontró también en peores condiciones. Ahorita estamos más preparados, tenemos también un equipo de trabajo y el pueblo organizado, que va a permitir también contrarrestar si hay cualquier fenómeno en nuestro distrito político. La autoridad regional instó a la población a tomar conciencia y evitar arrojar basura en las áreas de trabajo, resaltando la importancia de trabajar de manera conjunta.